El Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional Los periodistas traen calentura, andan muy acelerado, deben traer fiebre. Esto dijo Guadalupe Naranjo del PRD, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se encuentra la propuesta. Cuando vino Pedro Kumamoto, primero no se presentaron y después votaron en contra de reducir el dinero a los partidos y hoy muy rápido cambiaron de opinión, dijo Naranjo. Los diputados del PRI, encabezados por su coordinador César Camacho, llamaron al diputado Acosta Naranjo a convocar cuanto antes a sesión para discutir las iniciativas y hacer un dictamen conjunto para someterlo a votación en la comisión para de inmediato turnarlo al pleno de los 500 legisladores. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.